Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero, Jesús le dijo, apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería Y le contestó, señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Palabra del Señor Misión, amor y entrega Nos situamos en el contexto de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles Donde encontramos muchos datos históricos Y donde se nombra a varios personajes como Al gobernador Félix, al procurador Festo, al rey Agripa y a su esposa Berenice, al emperador Pablo es acusado por los judíos y él, como ciudadano romano, apela al César para ser juzgado Vemos en Pablo una actitud valiente por su parte y astuta para un evangelizador que quiere llevar la buena noticia de Cristo resucitado a la capital del imperio romano Las discusiones entre Pablo y los judíos versan sobre asuntos de religión y en particular sobre la persona de Jesús Pablo ha cumplido la misión encomendada a los apóstoles de anunciar que Cristo ha resucitado Que vive para siempre y que es el salvador de los hombres Bien pueden ponerse en boca de Pablo las palabras del salmista Que bendice al Señor y no olvida sus beneficios Nosotros como Pablo podemos ser acusados y condenados Pero hemos de mantener nuestro testimonio y afirmar que Jesús sigue vivo entre nosotros Sigamos al Señor con amor El último capítulo del Evangelio de San Juan Tenemos a Pedro confesando su fe y su amor por Jesús Que le encomienda la misión de apacentar El Evangelio narra la tercera aparición de Jesús a sus discípulos A quienes se encuentra trabajando Pues habían pasado la noche pescando en el lago de Tiberiades El mensaje es una invitación a avanzar Hacia una fe más firme y comprometida Para que cada encuentro con Cristo sea el recorrido diario de nuestra vida En la Eucaristía, en la oración, en la familia, en el trabajo Una fe que previa a la solemnidad de Pentecostés Se manifiesta en nuestra vida y en nuestras obras Jesús afirma el conocimiento profundo que tiene de Pedro Pero sabe que le ama y le otorga la misión de apacentar A las ovejas y a los corderos No hay reproches ni recuerdos del pasado Sino una mirada hacia el futuro Y una confianza plena La resurrección de Cristo es un misterio de fe Y todos nosotros estamos llamados A dar testimonio con nuestra propia vida Aunque las consecuencias no sean fáciles Como vemos que les sucedió a Pedro y a Pablo En la oración cristiana Invocamos al Dios Revelado en la historia de la salvación Y entramos en relación con Él mediante la fe Tanto para Pedro como para Pablo Hay una fuerte invitación a amar Con todo el corazón a Cristo Y una llamada a ser testigos de su resurrección Celebramos en la iglesia los mártires cristianos de Uganda Carlos y sus compañeros Canonizados por San Pablo VI En su primera visita a África en 1964 Para ellos que sufrieron la persecución y el martirio Su vida fue una entrega a la muerte de Jesucristo Y su respuesta como testigos del resucitado Decimos que la sangre de los mártires Es semilla de nuevos cristianos Y en este día pedimos que el campo de la iglesia Produzca continuamente una cosecha abundante De testigos de Cristo Y con el Salmo y con todo nuestro ser Pedimos también saber bendecir El santo nombre del Señor Mis hermanos Que a todos ustedes el Señor Los bendiga y les dé la paz Y les ayude a dar fiel testimonio De Cristo vivo y resucitado En medio de nuestra situación En un contexto de persecución En un contexto de incredulidad Paz y bien Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina